Para nadie es un secreto la cercanía que existía entre Cristina Hurtado y Pantera. Todos sabemos que Pantera estuvo varios años en Guerreros, programa en el que Cristina Hurtado era la conductora principal y obviamente tenía su cercanía con Pantera. Eso se vio reflejado durante el reality de la casa de los famosos Colombia, pues estos dos se decían manitos, manejaban confianza. Por eso la salida de Pantera obviamente dejó tristeza en Cristina Hurtado que aunque no se ha manifestado ciertamente en redes sociales, al momento de la despedida con Pantera le dijo unas palabras muy emotivas, lo que ha conmovido a todos en redes sociales. Y ya son cinco los semifinalistas que están dentro de la casa de los famosos. Esta es la última semana. Esta semana van a ingresar los acompañantes de campaña de los participantes, son varios de ellos, Ornella, Miguel Bueno, Juan David y Mafe Walker. Lo cierto es que esta es una semana muy decisiva, nos queda poco tiempo para seguir apoyando a nuestros participantes. Y cuéntame tú a quién apoyas.